Indomables hombres Indomables hombres de vasta cultura que la selva en templo convirtió una vez su ley solidaria fue la ecología de una vida plena del tiempo al correr más llegaron hombres cruzando los mares con cruces, espadas y biblias también arrasaron pueblos violentos mataron en nombre de un dios divino y cruel entonces abuelos indomables hombres portadores dignos de avare miandú alzaron sus voces, sus armas, su ciencia los claros preceptos del dios ñamandú América toda rompió su silencio con gritos de jatuey y nicaragüán se alzaron rebeldes el gran huaycaipuro tupac amaru y caupulicán y marici web la voz de lautaro y tupac catari el jefe inmortal cubrieron la historia de estas tierras altas con su ideología de justicia y paz y en tierras de carios se alzó potená y vibró la selva con guiraverá ñesum mangoreca arupen la brava gesta libertaria de nuestra apeica indómitos hombres, hijos de la selva imagen y acierto de la identidad de esta tierra roja cuya voz despierta ante cinco siglos de opresión tenaz con gran juicio del dios ñamandú con gran juicio de los peones Brasil Ros